YAYO SENDEROS Otro día por caminos y veredas con la intención de disfrutar la mañana, sin echar de menos la playa. Aquí no hay playa, en Agua García no hay playa, pero el monte desborda alegría donde quiera que vayas. Te reciben alborozados el verde y su sombra, muchos árboles fontosos y su alfombra. Son nuestros aliados, protagonistas de esta ruta, que pronto nos desvelan su más valorado tesoro. En el barranco, el tocón del viñático centenario, que sin pudor, muestra su amor de raíces profundas. De pie al sol, con la felicidad de sus chupones, esperando la llegada del agua de nieblas y nubes. Por estas cuevas anduvo, quien perdió la cordura, al tornar la pobreza en avaricio. Con la extracción de materiales para la fabricación de vidrio, poniendo en peligro la vida. La vida de los árboles, esforzados árboles centenarios, que se afanaban en su tarea, de regar la vida diaria. Tierra, diariamente humedecida, que debe su nombre al reparto posterior a la conquista. Montes y aguas, para García de Morales, datado en 1506. Agua García. La flora local, tratando de superar el duro trayecto, de empinadas cuestas, con la que ha tenido que lidiar para sobrevivir. Duro recorrido, con una historia para no olvidar de castigos y talas. El bosque, en liquidación, con la deforestación avanzando a ritmo desbocado. El cabildo, talando hasta para la construcción de los barcos. Para sembrar la caña, se queman los montes. Era la caña, la necesidad de tierras para la gente. Se incorporan nuevos cultivos, parrales, frutales, cereales, papas, verduras, recursos y forestales. Se sobrepasan los permisos municipales, para la leña, el carbón, con la ineficaz vigilancia de los guardas de monte. Con grave alteración de los ecosistemas y un negativo plan de reforestación, con la introducción de especies foráneas. Hasta luego. Que nos acompañen nuestros amigos por el suelo firme y la sombra de los árboles. Con bienvenida a la nueva compañera, el trino de los pájaros del sol. Por el sendero hasta la caldereta, hace calor, el sol aprieta. Le presta su sombrilla y pienso, lo mucho que vale su tierra arbolada. Las ratas se colocan como comiéndose los frotes de arriba. Allí mismo se colocaron los yayos en las mesas de las merendolas, para dar cuenta de las viendas y contar vuelos. En las calderetas, sustituyen a los pinos y en el área recreativa se celebra la fiesta. Atienden los braceros, viñáticos y laureles. Juegan al fútbol, el sanguino y los tiles. En el parque infantil, el palo blanco y las hijas. Informan a los turistas, el sauco y estrelladeras. Entre la flora endémica del paraje, orgulloso de paseo, el naranjero salvaje. Espartocidisus Los cipreses son de la especie Cupressus macrocarpa, diferente del ciprés típico del cementerio, que tiene forma de pirulín. Esta violetita se llama Vinca macus. A la vista del Teide, reunidas en fiestas de colores las pequeñas plantas, se reivindican ante nuestros ojos. Me senté bajo la higuera, crecieron las brevas, maduraron las brevas. Eh, ni te atrevas, dijo la higuera a aquellos que llegaron de las cuevas. Las brevas para el que me leyó novelas. Conocido con estos nombres, jarón, jara, jaguarzo o amagante de pinar, soy un pequeño arbusto endémico de Canarias. Con un esqueleto leñoso, me visto de hojas anchas verde claro, y me valgo de mis flores rosa fuerte para llamar la atención. En mi currículum, el hecho de haber alimentado a los aborígenes con gofio de mis semillas. A tu lado paso rápido, son mis pies que andan buscando mi camino. Afortunado tú, que desde chico encontraste donde echar raíces. Los árboles, indispensables para la vida. Para la vida, imprescindible las caricias, que son las raíces y hojas de los sentimientos. En el bosque, mis amigos los árboles. Mis amigos apegados al suelo, acompañantes de senderistas. Mis amigos, que pisando la tierra, anhelan la libertad de movimiento de las aves del cielo. Sentados a la sombra del viñático, con sus hastios de follado, los socorrones magos sabios. De ellos, seguimos sus consejos de maduración lenta, otorgándole al tiempo su tiempo. No estando de humor para consejos, por tener que sufrir a la madre del loro, nos dan pistas sobre qué hacer al terminar la ruta. Y en forma de estrofa rimada, para que tomemos nota, nos cuentan que... En la bodega, vuela el sarantontón, la barrica de estranca, se lleva el tapón. Rellena el copón, sorbe buchitos, y tras unos traguitos, se da un tapón. Perjudicado se siente el sarantontón, con el dedo en la boca, a Martín, chitón. Hasta que se oye un timple, y a gatas, se sube al tonel, y malcanta. Pobrecito novio, el pobre Rafael. Siguiendo la pista de los viejos, damos por terminada la ruta, y buscamos la... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!